Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el cementerio local. Bueno, porque el día domingo se realizó una charla informativa muy importante, muy interesante. Queremos que Nancy nos cuente un poco de cómo le fue en esa charla. Buenos días. Buenos días. Fue una jornada muy interesante, con buena recepción, donde se informó no sólo todos los valores que tiene el cementerio, sino también las necesidades y requerimientos y la respuesta que está dando el municipio a todo esto. Contar con el apoyo municipal, sobre todo el intendente, es muy importante porque es quien nos abre los pasos a que los proyectos puedan avanzar. Aquí desde el cementerio, no sólo en la parte de limpieza, mantenimiento, reparaciones medias, que es lo que pueden hacer ellos cotidianamente, eso está perfecto, sino también están otros proyectos para mantenimiento y refuncionalización de algunas bóvedas que hay que valorar y que están vigentes, están en excelente estado y que se pueden disponer. Es por eso que se están preparando los caminos, los circuitos guiados, donde se van a narrar no sólo los estilos arquitectónicos que hay variados aquí en el cementerio, sino también la historia de las distintas personas, personas, personajes, personajes populares que están aquí en Salto. Es muy interesante esto que recalcas, ¿no? De lo arquitectónico, de la historia, de todo lo que tiene. Porque uno dice, bueno, vamos al cementerio y tal vez las nuevas generaciones, tal vez no conocemos demasiado sobre la historia o sobre esto, ¿no? Sobre lo arquitectónico y el valor que tiene eso para nuestra ciudad. Sí, y además de eso, el ejemplo de quienes aquí yacen. No solamente por lo que hizo individualmente cada uno de ellos, que todos somos y seremos a futuro importantes porque hemos aportado nuestro granito, sino también los ejemplos. Desde el área deportiva, por ejemplo, con Conti, que los chicos sepan que con esfuerzo, con trabajo y con ganas se pueden lograr objetivos. Y todo eso es sumamente importante, lo mismo que los maestros, todos. Bueno, la verdad que me gusta esto que se está llevando a cabo y que realmente algo que parecería que, bueno, en los últimos tiempos, en los últimos años, no han puesto tan específicamente el foco en el cementerio, que tal vez hay una historia también que se puede contar y que ahora se empieza a revalorizar. Eso es importante, ¿verdad? Lo que pasa es que hay mucho trabajo hecho desde hace tiempo, pero que no se veía, porque es en las partes internas. Hace años y después la pandemia mantuvo todo como en stand-by. Siempre digo que los cementerios en general tienen presupuesto bajo y con lo que hay es con lo que deben funcionar. Y sí, el cementerio tiene valor para el que viene de la ciudad o desde otro lugar, desde comenzando por esto, que es el peristilo del cementerio, y continuando con toda la historia de Salto. Bueno, habló del mantenimiento y de lo que se puede hacer con el presupuesto que se tiene. Vemos algo también de movimiento actualmente, si bien en la pandemia fue difícil, pero bueno, actualmente se ve movimiento aquí en el cementerio. ¿Nos pueden contar exactamente qué se está realizando? Bueno, a nivel trabajo diario, siempre estuvimos, nada más que como decía Nancy, por ahí el trabajo adentro no se ve mucho, porque como no se muestra. Y el trabajo, bueno, yo lo que quiero agradecer, antes que nada, es, como decía Nancy, al intendente, a Camilo, que siempre que uno pide algo, ellos están y te dicen, dale para adelante, dale para adelante, nunca una traba. Y en segundo lugar, o en primero también, a la gente que trabaja acá, que fue, nunca me dicen que no, y hacen de albañiles, podan, cortan el pasto, arreglan, ellos no tienen problema de nada de hacer lo que uno le pida. Como tampoco tuvieron problema en la pandemia, que lo nombraba Nancy, que fue tan feo para todos, a nosotros nos llamaban a las 12 de la noche, a la 1, a las 3, a las 5 y veníamos. O sea, no había, teníamos que venir, veníamos. Hubo noches que vinimos dos veces, venimos a las 12 y media, a 1, nos íbamos a las 3, y a las 4, 4 y media, ya teníamos que estar de nuevo acá, y se abría a las 7. Recalcar que, por ejemplo, el cementerio nunca hizo paro, nunca. Los muchachos dijeron, o sea, para ellos no existe el paro reclamando nada, porque para ellos lo principal es que la gente pueda venir a visitar a sus seres queridos, entonces no tenemos por qué cerrar las puertas del cementerio. El cementerio está siempre, siempre. Yo va a ser 8 años que estoy acá y jamás se cerró, jamás estuvo un día cerrado. Y eso es muy importante rescatar a la gente que trabaja acá, porque tranquilamente podrían haber hecho paro, no lo hicieron. Y vinieron, y en la época de pandemia, ninguno cobró horas extras. Esas horas que venían a trabajar fuera de horario a la madrugada, nunca se cobró una hora extra de eso. Fue un servicio realmente 24-7. Sí, 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 y de corazón de ellos, que eso es lo que hay que rescatar. Nunca reclamaron una hora extra, y eso es importantísimo. Y bueno, ahora por ejemplo se están sacando estos árboles, que ha habido gente que por ahí se queja porque se está sacando, y es informar que las raíces de estos árboles están rompiendo ya en la parte edilicia. Ahí, tanto en la oficina como en los quiosquitos de flores, hay sótano, y ya rajaron la pared de los sótanos, o sea que puede llegar a haber un derrumbe, puede llegar a haber... Las paredes están quebradas, o sea que hay que hacer un arreglo también después que se saque la planta. O sea, no es por paquetería, digamos, sino por necesidad de seguridad, más que nada, sí, sí. La importancia que tiene tener en cuenta estos aspectos, sobre todo porque además el cementerio sigue en crecimiento, no están en obra, ¿verdad? Sí, 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 sigue en crecimiento, está la parte nueva allá al fondo de todo, que ya está ocupado por bastante. Y bueno, después ya Nancy lo dijo el otro día en el museo, estamos poniendo plantas y estamos empezando a hacer ya bancos y mesas, porque la gente, generalmente los domingos y los feriados, viene y se queda a tomar mate. Este, como a disfrutar un mate con su familiar, con su ser querido, y lo hacen desde el sentado de arriba de los autos. Entonces, qué mejor que un espacio cómodo, sí, sí. Qué importante. Sí, quiero agradecer fundamentalmente al Museo Rincón de Historia que siempre cede espacio para eventos culturales. Y en este caso, en apoyo al cementerio, ceder el espacio y además haber tenido un cierre musical con Rubén Andradas, el nombre, que estuvo excelente, con el señor Quiñones y el señor del bombo, Claudio Colombini. Excelente, estuvo un cierre bárbaro, así que fue una presentación como anticipando lo que serán a futuro los recorridos aquí. Me encanta. La verdad que el museo siempre presenta en estos eventos. Sí, sí. En este caso, especialmente, justamente acompañando la idea del cementerio como un lugar, como un museo abierto, a cielo abierto. Es una idea mundial, ¿no es cierto? Porque nosotros, cualquier persona que recorre, no solo este país, otros países, sabe el espacio ese. Entonces, desde el museo, desde nuestra institución, aportamos eso, estar acompañando. Además, Nancy es de nuestra asociación. Nancy, ¿cómo continúa esto? ¿Va a haber otra charla? ¿Va a haber otro evento? Vamos a comunicar cuando hagamos los primeros circuitos y todo este trabajo y para sumar nuevas experiencias será presentado en Tucumán en el mes de agosto, en las Jornadas Argentinas, que se realizarán en la ciudad de Tucumán y, bueno, es un momento importante. Sí se va a hacer el anticipo y supongo que ya les iremos notificando todo, cada avance que vayamos haciendo. Bueno, me encanta. Felicitaciones, bueno, al museo por ceder su espacio, a Nancy, obviamente, por todo el trabajo que está realizando y a que el señor Pavón, que, bueno, se ha encargado de este lugar como un servicio a la comunidad, completo, sin quejas, nunca realmente. La verdad que felicitaciones por eso. Muchas gracias y, sí, dispuesto a trabajar como siempre. Sí, sí. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.